Mala noche, recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tu beso, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvida, te buscaré, bandido te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor, esperaré, bandido tu corazón Que el mío tiene algo pendiente en los ojos Tú bien sabes, la mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvida, te buscaré, bandido te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor, te esperaré, bandido tu corazón Que el mío tiene algo pendiente en los ojos Ay, mi bandido te atraparé, ay mi bandido, eres tú mi amor Tú bien sabes, la mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa, si yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvida, te buscaré, bandido te atraparé Maldito te lo juro, maldito te lo juro, pagarás por mi amor Ceraré, bandido tu corazón Que el mío tiene algo pendiente en los ojos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, eres tú mi amor